Y vamos a las cartas, venga, vamos allá. Vamos a ver... Sabes que están agrupadas por colores, ¿no? Tenemos que enseñar un poquito... La idea era que vayan siguiendo los principios básicos de la disciplina positiva. Enseñar a largo plazo, amabilidad y firmeza, conectar... Capacitar o herramientas en general. Bueno, pues lo que tú quieras. A la que tú quieras. ¿Yo? Venga, voy a ello. Vamos a enseñar. Venga, pues este mismo. ¿Qué pone por aquí? Pues aquí simplemente nos avisa de que son 52 tarjetas. No sé si lo sabéis, son 52 tarjetas. De entre las 52 he tenido que coger la cara. Te he hecho otra. ¿Eh? Eso es el acta. Venga, seguimos con otra. Te he dicho que estás confiando y estoy conmigo. Bueno. Bueno, pues qué importante. Mira, vamos a tratar los principios de disciplina positiva, ¿no? La base es que son cinco principios importantes. ¿Por qué funciona la disciplina a medio y largo plazo y no el castigo? ¿El castigo funciona? Sí, pero a corto plazo. Y no enseña evidentemente las habilidades de la vida que queremos y no es respetuoso. Y no todo lo que funciona da buenos resultados. Exactamente, ¿no? Muchas veces. Esto es importante. Y estos principios son importantes para todos aquellos papás que dicen, oye, pues a mí me han castigado y a mí no me ha pasado nada, ¿no? Yo no estoy traumatizado. Y aquí está. Bueno, pues igual con una besita veríamos a ver qué traumatizado, cuál ha sido tu impacto, ¿no? Porque la palabra trauma parece que asusta mucho, pero trauma es herida emocional. Entonces, qué curioso, ¿no? Nadie está traumatizado, nadie está, todo el mundo está viticoleando, pero está que en consulta lo que vemos muchas veces, ¿verdad? Cuando se activan situaciones de atrás por la educación. Y dices, oye, qué bien estamos todos, ¿no? Y cuando llega por la noche y me pego esos atracones de comida y he tenido una discusión con mi madre y entonces me vengo abajo, me altero porque se me ha colado alguien en la cola del supermercado. Claro, qué bien estamos todos. Ese concepto, ¿no? De estar bien. Así que primero ayuda a los niños a sentirse conectados, tienen un sentido de pertenencia y de importancia. Nos tenemos que dar cuenta que un niño que se siente mal nunca se va a comportar bien, ¿no? Entonces, claro, los niños lo que están buscando es pertenecer, es mi papá y mi mamá, que son mi seguridad, mis figuras de vínculo primario, pues están ahí para lo que yo necesite. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo me comporto mal, pues en vez de conectar conmigo y darme cuenta qué hay detrás, ¿no? Esto es como un iceberg, lo que veo es que se porta mal, pero qué es lo que le está ocurriendo debajo. Si yo no aprendo a bucear y a darme cuenta de que mi mamá, mi papá se dé cuenta de lo que me está pasando, pues no vamos a poder buscar soluciones. Y las soluciones pasan por la desconexión, ¿no? Yo te grito, así no me gustas, se lo voy a decir a papá o a mamá cuando venga, mira a esos niños, se van a reír de ti, ¿no? Y buscamos como herramientas a corto plazo para cortar, ¿no? Y no investigar qué es lo que le está pasando a mí. Y es que es curioso que todos, en este punto que tú dices, ayuda a la conexión, a sentir que pertenecemos, que podemos contribuir. Todos necesitamos sentir que podemos aportar algo, porque si no, imagínate con qué motivo te levantarías tú por la mañana si sintieras que no eres importante para nadie, que no tienes nada que aportar a los demás. De hecho, es un indicador en las depresiones, precisamente es uno de los que más se ve, ¿no? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿En qué puedo ser útil? Y con ese sentimiento de querer pertenecer, de contribuir, nacemos, nacen los niños. Y eso es lo que tenemos que potenciar y que mantener, ¿no? Que haya esa conexión y que los niños sientan, porque fíjate, antiguamente, y yo lo cuento muchas veces, cuando un niño nace, antiguamente un niño nacía y sabía para qué había venido este mundo. ¿Por qué? Porque sabía que iba a heredar las tierras de los padres, si iba a hacer cargo de la granja, ya tenía como si dijéramos su futuro labrado. Pero hoy en día los niños no los necesitamos para nada. Es más, no te va a pagar la hipoteca, al revés. Nosotros les queremos dejar un piso pagado, ¿no? Entonces, ese sentimiento de contribución y de pertenencia no lo tienen. Se ha perdido. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que ir trabajando para darnos cuenta de este cambio. Sí, y yo me estoy acordando también de que hay niños que te pueden decir, es que mi madre querría tener un hijo como mi amigo Luis, ¿no? Es decir, muchas veces los padres utilizan la comparación pensando que van a motivar y animar a sus hijos. Lo hacen con buena intención, lo sabemos, pero no les llega esto, ¿no? Entonces, ahí se sienten desconectados porque realmente los niños sienten, yo no soy el hijo que mi madre o mi padre esperaban, ¿no? Y eso, claro, imaginaros los sentimientos que tienen. Entonces, luego, claro, luego igual no quieren comer, o te tiran no sé qué, o te llevan la contraria. Y tú estás simplemente ahí, como en la punta del iceberg. Sí, el caso es que en principio tú se lo dices, me lo dicen como madre, digo, yo a mi hijo lo quiero un montón, lo quiero con locura. Sin embargo, luego me suele salir el, ya me podría haber tocado a mí un niño que comiera mejor. Pues ya podría mi hijo dormir bien, ¿no? Entonces, pasamos más tiempo pensando en lo que nos gustaría que fuera nuestro hijo, que en aceptar al hijo que nos ha tocado. Porque es el que te ha tocado y eso no lo puedes cambiar. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Aceptarlo y darle lo que él necesita, lo que necesita ese niño concreto. Si tienes dos, tres, cuatro, lo que necesita cada uno. Porque lo importante que veo también es que los niños no solamente escuchan esos comentarios directos o indirectos, sino que los sienten. Los hacen suyos, ¿no? Y entonces esto es muy importante. Bueno, punto dos, ¿no? El segundo principio. Dice respetuosa y alentadora para ambos, ¿no? Amable y firme a la vez. Tenemos que desterrar un poco esta idea de que para que las cosas tengan valor y que me hagan caso, las tengo que decir de manera, pues no sé, ¿no? Como autoritaria, no sé, como... Isoló con firmeza, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Solo firmeza o solo amabilidad no vamos a tener buenos resultados. Tenemos que saber combinar estas dos cosas, ¿no? Es decir, para que tu idea sea firme no tiene que ser irrespetuosa, ¿no? Es decir, podemos hablar, oye, pues con tranquilidad, porque luego queremos que nuestros hijos nos hablen a nosotros bien. Si no, es que esta idea de, tú a mí no me grites, ¿eh? No, y fíjate qué diferencia que llegue tu hijo y te diga, mamá, quiero tres caramelos. Y tú le digas, no, ya te has comido dos, te vas a comer tres, hombre, claro. Tú lo que quieres es explotar, ¿no? Tú, si por ti fuera te comías la caja entera de caramelos, se acabó, que no comes más. A decirle, ya cariño, ¿quieres tres? Y no hay más. Eso es amabilidad y firmeza. O sea, ¿qué decir esto que el niño no va a llorar, que no te va a montar, te la va a montar? Porque ahí estás tú para, efectivamente, aprender a gestionar y en ese momento enseñarle autocontrol, ¿no? Lidiar con la frustración, tener paciencia. Esto que quieren todos los padres, pero usted hay que entrenarlo todos los días en cualquier, ¿no? Lo bueno, además, es que los niños nos dan oportunidades desde que se levantan hasta que se acuestan, 365 días para poder entrenarlo, ¿no? Así que esto por este lado es fantástico. El tercer principio dice, es efectivo a largo plazo, contempla, bueno, pues lo que el niño piensa, siente, aprende y decide acerca de sí mismo y de su mundo, así como lo que tiene que hacer para sobrevivir o desarrollarse, ¿no? Esto que hemos dicho, ¿verdad? El castigo es efectivo, sí, a corto plazo. ¿Qué enseña? Pues enseña poquito, ¿no? Muchas veces es, mira, oye, le castigué y no lo volví a hacer. Yo digo, bueno, o no te enteraste, ¿no? De que lo volví a hacer. Sí, hace poco en la puerta de un colegio decía una madre, pues le he castigado y mira, sigue haciéndolo mal. Y decía, claro, eso es que el castigo era fiojo, ponle otro más duro. Más duro, ¿no? Estos comentarios que se leen muchas veces en las redes sociales cuando ocurre algo con una adolescente. Mano dura, ¿no? Ya le daría yo, ¿no? Un par de guantazos a tiempo, ¿no? Esta frase, Dios, que parece que está en los genes, ¿no? Entonces, bueno, no puede haber guantazos a tiempo. Si queremos que los niños sean empáticos, respetuosos, que no haya principios de bullying, ¿no? Desde que tenemos cuatro añitos, etcétera, etcétera, tenemos que educar con el ejemplo, ¿no? Y sabiendo que es a largo plazo, con lo cual no hay prisa. Esto no es como cuando vas a casa de los abuelos y te dicen, ay, ¿cómo lo tienes educado? Como si hubieras empezado y ya hubieras acabado, ¿no? Es que esto es a largo plazo. Entonces, vamos educándonos día a día. A mí mis hijos me están educando. Claro. Y luego no tener esta expectativa, ¿verdad? De que el niño tiene que ser poco más que un mueble. O sea, los niños son niños, ¿de acuerdo? El otro día hablaba en la radio con el tema este de la prohibición de los niños en los restaurantes, ¿no? Esto puede dar para otro comentario. Bueno, cuarto, enseña importantes habilidades sociales y de vida. Bueno, respeto, interés por los demás, solución de problemas y cooperación. Así como las habilidades para aportar al hogar, colegio y comunidad. ¿Verdad? En los talleres que se hacen de disciplina positiva, una de las cosas que se hace, ¿verdad? Son estas listas de qué habilidades queremos para nuestros hijos para el día de mañana. Pero claro, eso no puede quedarse como un deseo y una palabra, ¿no? Entonces, todas estas cositas que decimos de respeto, interés, bueno, pues es lo que nosotros vamos a trasladarles a ellos, ¿no? Yo quiero que mi hijo tenga paciencia, o sea, yo veo que mi madre tiene paciencia conmigo. Que quiere que sea respetuoso, es que mi madre me trata o mi padre me trata con respeto. Qué importante sentir esas habilidades, ¿no? Hace poquito, ¿no? Comentaba, bueno, pues para poder amar, ¿verdad? Uno antes ha tenido que sentirse amado, ¿no? Y esto me parece vital para todos los valores o las habilidades. ¿Cómo vas a salvar a alguien si primero no te salvas? Claro, esto es importante. Y cinco, pues invita a los niños a descubrir sus capacidades. Alienta el uso constructivo del poder y de la autonomía, ¿no? Que soy muy inteligente, que soy capaz, que soy valioso, ¿no? Y antes en otro vídeo, ¿verdad? Comentabais con Patricia, pues, bueno, qué importante, claro, claro que tú puedes decir, no, pues muy bien, o yo estoy contenta, pero cariño, pero antes de, ¿no? ¿Cómo te sientes por haber hecho esto? Pero bueno, tú cuando has visto esta nota, ¿qué has pensado? Pero tú, ¿qué has sentido? Claro, cuando hacemos los talleres, ¿verdad? Si la mamá llega sin haber preparado esto o el papá, el niño se va a quedar un poco raro, ¿no? Mi madre, qué preguntas más extrañas me hace, que qué pienso, que qué siento, que no, eso no es raro. Hay niños que están tan acostumbrados a eso que hasta te llegan a decir, bueno, que si te gusta o no te gusta, que no me haga pensar, ¿no? Pero fíjate que esto es como una droga, ¿no? Pero te gusta, pero mucho, pero seguro, pero estás contenta, que sí, cariño, que sí, que ya vale, que ya te he dicho que sí. Y entonces ya los niños se quedan un poco confundidos, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarnos a que ellos lo interioricen, para que ellos se puedan decir ese monólogo interior y no depender luego, ¿no? De la aprobación externa y de ver que si mi jefe no me dice que he hecho muy bien mi trabajo, es como que me quedo como, pues no estará bien, pues no me voy a esforzar, pues este que le den, pues este, no. No, sino poder equilibrar entre, bueno, que está muy bien, evidentemente, ¿no? Que nos valoren, que sean agradecidos con nosotros, pero que yo también pueda conectar. Y que no olvidemos que a nuestros hijos nos los han prestado. Nos dieron con 50, 51 centímetros. Exactamente, ¿no? Y durante un tiempito. Y nos los han prestado, con lo cual lo que queremos en el fondo es que tengan unas habilidades y que se sientan capaces para ser útiles. Así que es perfecto. Bueno, cinco patas de la disciplina, pues ya no hay excusas. ¡Gracias!